y Hey chicos y estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en plan rasos zombies garamos verdes y este momento estaréis preguntando pero un único porque llevas la licencia de normal que es esto pues hoy hoy y bueno no sé por qué lo digo si ya lo habéis visto en el título vamos a enseñar todos los guisantes fuera pelota para todos los guisantes que tengo y porque los tengo todos aunque no los tengo todos a maestro sólo tengo cuatro guisantes de maestro no lo podéis ver aquí veis sólo tengo cuatro guisantes a maestro que son el normal el eléctrico el tóxico y el sheriff de sheriff y luego no voy a enseñar los todos 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 en una partida y como juego unos dos o tres minutos vale hasta que me muera así que vamos allá ahora nos vemos empecemos el guisante normal me da un poquito de envidia usarlo pues porque como es el normal y pensarán que soy noob es una partida casi acabada significa que seguramente no digo no digo seguramente tendremos que estar en una parte otra la partida pero empezaremos con esto vale ok a ver cómo va todo y a ver este guisante está en la lista de mis 10 favoritos pero porque lo empecé a utilizar mucho y también se me da bastante bien como todos los guisantes se me dan bastante bien menos algunos y pues bueno vamos a empezar a matar no 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 que me matan a tío vamos a probar una vez más y ya cambiamos a ver este guisante me encanta ese aunque sea normal me encanta sobre todo no sé por qué pero para mí es el único guisante que recarga súper rápido porque los otros te cargan lentísimo espera espérate los otros de cada lentísimo y este y se recarga rápido muy rápido mira por eso además que le tengo la pesadilla en punta que ahora mucho además lo tengo maestro que a que a los zombies y los a los zombies que he matado y ya lo ve ya lo han visto ya vamos a hacerlo seguramente aquí en la biblioteca debe venir a ver zombies para matar zombies donde estáis se va tío si sante deben haber zombies empezamos no tío vamos a empezar a interactuar a ver a ver no no que esto ya está hecho soy tonto en la biblioteca ya está hecha copón tío quiero zombies tío me enseñaron a ver qué tal está oh que está aquí en la en la galería no lo sabía eso es mío no no tío dejadme no no importa ya bueno vamos a cambiar siguiente guisante guisante de fuego o bien dicho guisante espartano como lo decimos yo y eric así que vamos por ahí ya estamos a punto de terminar la partida pero no pasa absolutamente nada así que vamos para allá este guisante a ver no es que haga el mejor daño pero me gusta está muy bien y pues bueno a ver si podemos hacer algo a ver oh vale puedo interactuar desde aquí a ver aparezco en la biblioteca pero no pasa nada a ver si nos podemos hacer unas cuantitas kills a por el z-match a por el z-match corre por él por él no tío no maté aunque tenía mucha poca vida voy a probar una vez más vamos porque raparí con la biblioteca copón ahí está tío la mascota del canal es una de mis favoritas mi segundo favorito y no me importa ser planta y tener que defender aunque me gusta más capturar eso sí que no lo puedo negar pero ahora que estoy haciendo este vídeo no me niego a cambiarme ha dicho no me niego quería decir me niego o sea a ir aquí para mí esto es una zona camper pero no sé si los desarrolladores lo han estado lo han hecho pensando que se podría subir porque solo se puede subir si puede saltar alto en serio ese soldado yo una vez me hice amigo cuando era zumbi me hice amigo de un pomelo aquí era zumbi y me hice amigo de un pomelo aquí y nos la pasamos jugando eso sí él se enfada un poco porque yo mataba a sus compañeros a ver si están no capturando ahora creo que capturen porque no quiero que la partidadora veinte hay que decir veinte seis minutos ala te voy a tirar amigo 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 tengo una idea maldito estoy grabando un vídeo tío para youtube que es lo que no entiendes a ver si me puedo hacer al menos una kill a ver no tío no tío no quiero que se haga demasiado largo de los vídeos sí que tengo que hacerme como por lo menos una kill pero ya vale capturan capturan bien por favor quiero trabajar uno vale una kill una kill al menos vamos a ver cuidado que no nos maten que no nos maten no tío una vez más y a ver que tal vale vamos a ver no sé por aquí me encuentro algo mira el de antes tú me has mordado las veces cuando estaba en esa zona camper ¿verdad? bueno vamos a probar otro guisante vamos a probar otro siguiente guisante tóxico este lo tengo maestro porque me encanta es que el daño en área es el mejor guisante de daño en área o tal vez tal vez el mejor personaje así que vamos vamos a ver por eso lo tengo maestro y para mí es un placer tenerlo maestro también no hay que negarlo que se me ha dado bastante bien una misióncita por ahí ya que estamos vamos que le ha pasado la bomba eh que no le ha saltado tío os juro que he prestado el botón de la bomba pero no ha saltado os lo juro a ver si nos hacemos al menos algo no vale 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 quería venganza porque creo que era el que me mataba antes en la zona camper no era ese era ese era ese eras tú tío eras tú vamos amigo vale bien aunque lo mataste tú preferiría matarlo yo pero bueno no 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 tío revivirme por favor ok ok adiós no 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 por favor quiero matar al menos a alguien tío no maté nadie vamos a probar otra vez y si me matan ya sabéis cambiamos a ver no 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 zombie zombie este hace cuidado que nos mate ok tío toma zonditos ah tío me maté uno al menos bueno vamos a probar con otro siguiente el comando este es que me encanta este es la leche aunque hace muy poco daño a mi me encanta a ver no es el mejor de todos pero bueno vamos para allá a ver si me hago algo no 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 aquí los zombies no van a capturar ni de coña no existe eso no 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 corre corre vale 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 a ver si me puedo hacer pero al menos una kill vale una kill pero una kill individual sin la si ya sabéis sin la bomba de frijol no tío que me he matado ¿qué? hay en serio tío de este vamos a probar otra vez a ver si me hago una al menos una kill 7 kills muy bien pues segundo a ver a ver a ver a ver vamos rematar al menos a alguien toma a ver una vez más una vez más a ver si podemos a ver si podemos no no 10 segundos tío zombies no tío van a capturar ya está siguiente el agente guisante esto no me gusta mucho pero el conjunto de guisante de futuro guisante robot como lo queréis llamarlo mola mucho vamos allá este le tengo puesto super salto y aunque no me gusta mucho pero le tenía que poner como al menos a un personaje como al menos ahí hay otro compañero agente guisante pero como veis se me da muy mal apuntar que si no me ha dado tío en el último disparo maldito bueno no he matado algo es algo a ver lo peor es que no puedo ir rápido lo único que puedo hacer es saltar pero eso me facilita hacer esto o esto no sé por qué he hecho esto pero bueno desde aquí siempre se suben zombies ahora me voy a subir yo z damage z damage ah tío asistencias eh espero que no me venga nadie ahora me voy a salir porque es que si no a ver ok eso creo que con el salto normal no lo podría llegar a hacer toma pum a ver si por aquí encuentro algo espero que no se suba nadie vale vale se sube alguien no es el mismo de antes me burlo de ti porque por la venganza de antes eso es venganza se vuelve a subir hola amigo corre corre no tío vamos a probar con otro la venganza tiene el siguiente mi favorito bueno junto a la mascota del canal este lo tengo el máximo y pues bueno vamos a probarlo por eso le tengo uno con uno porque es mi favorito eh vale este si que le tengo ahí el hiper menos mal amigo mío este se me vea muy bien eh así que cuidadín no tío no 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 pero me voy ayúdame aquí no tío dos kills en serio dos kills voy fatal le voy muy mal no merece la pena revivirme lo siento no no que le están dando a la flor que te estoy viendo es el antes es el de antes necesito su venganza salir de vuestra cueva no llego no llego tío pero que si venganza tú también vale ese me va a matar pero bueno o tal vez no vale si voy a probar una vez más esta me es el maldito por favor quiero que capturéis zombies no tío que se esconde el maldito no mire bot no more tío maldito bot lo maté solo tío la bomba de frijol lo debería matar ahora estoy oh ay no que hago voy a hacer reaperición siguiente guisante el guisante de plasma este no es que me guste mucho porque no me gustan para nada los los personajes con ataques cargados pero eso que le vamos a hacer ay ay no tío es que veis como se me da tan mal al menos maté uno vamos a probarlo una vez más a ver déjame pasar no tío no 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 lo maté vamos siguiente 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 y antepel último este lo tengo el conjunto maya completo por eso por eso se ve todo conjuntado y pues nada ah han quedado han de capturar ok ok este a ver no es que se me dé muy bien pero tampoco es que es el que se me da más mal ¿sabéis? bueno pasate si ya me entendéis a ver a ver que hay por aquí en serio la maldita laga nunca me fijo tío nunca me fijo es lo que me fastidia creo que ese cactus me iba a revivir a ver deja paso que estoy grabando mírlo mírlo pues sí pero está librado 99 no puedo es imposible que le haya llegado 99% no os lo digo en serio es imposible no sabes que eléctrico a ti lo quería tirar para atrullarle no 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 corre 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 pero ¿dónde lo tira? no entiendo esta vida ven que tengo no sé lo que hacer el pobre vale tiro la bomba de frijol no maté sí 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 que maté a alguien ok vamos a vamos a cambiar siguiente y último este me encanta no sé por qué no lo puse en el top porque no no pensé no pensé en él pero el guisante eléctrico me encanta por eso lo tengo maestro y por cierto fue el primer guisante que tuve ya que lo decís así fue el primer guisante que tuve así que cuidadín lo sé manejar a ver es un es un poco difícil manejarlo pero me acuerdo ahí maldita torreta tío no me había fijado sí hola hola ¿cuántos maté? a uno ¿no? a ver voy a usarlo el máximo tiempo posible para para que no se le haga corte el vídeo aunque seguramente es larguísimo como siempre y no me doy cuenta pero bueno vamos a intentarlo ¿vale? no el transporte vamos tengo que destruirlo maté uno con la bomba de frijol vamos 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 equipo a la otra kill y tú y tú te vienes con sombreza ah pues no casi me he caído tío ese sí me mata una última vez o pelúltimo no sé y ya paramos ¿vale? mira 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 que queda 50 segundos aprovecharlos aprovecharlos no se está dando cuenta de nada este super brains va a ir una erecabra hola erecabra no se ha dado cuenta vale vale ah me mató vale una última vez una última vez a ver si puedo esta vez ay 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 el log pues nada a ver que podemos hacer vamos vamos no tío bueno chicos hasta aquí el vídeo y no quiero acabar el vídeo ¿vale? no quiero sin antes deciros que las propias de gnomos el último capítulo para darle más relleno para que sea más emocionante dejarlo dejarlo para mañana o mañana pasado para que sea más emocionante y mientras tanto que esperamos podemos hacer todas las guisantes todas las carnívoras todas las mazorcas y después todos los soldados y todo eso ¿vale? y pues nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte y darle like si aún no lo estás y pues bueno esto ha sido todo y nos volveremos hasta el próximo adiós chau chau chau